El DJ siempre la pone, el DJ siempre la pone El DJ siempre la pone, el DJ siempre la pone Pone la música que suena, pone a bailar a las nenas Pone la música que suena, pone a bailar a las nenas A lo under Vamos los DJs, esta noche no vamos de joda Fiat y que se pulga toda hora Vamos los DJs, esta noche andamos de gira Todo con el trago bien arriba Vamos los DJs, esta noche no vamos de joda Fiat y que se pulga toda hora Vamos los DJs, esta noche andamos de gira Todo con el trago bien arriba Y tomamos el control, tenemos el control Atacamos netas, armamos el control tomamos el control, tenemos el control, ataca maeneja, se armon de control. Si tu chica te dice que la tuya le gusta, ponerte pisos tantas, que la mía le encanta. Se sube a los parlates, cuando esta borracha, esta bien entre vida y siempre se agacha, ella se agacha cacha 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 y se le ve le sanga, tanga 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 tanga. Ella se agacha, gacha cacha 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 y se le ve le sanga, tanga 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 tanga. Ella se agacha y se le ve la panca cuando esta borracha, Muestra la bombacha Que ella se arrebata Bata, bata, bata Está bien atrevida y siempre se arrebata Bata Y ahora en el baile todas se arrebata Bata, 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 bata Bata, 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 bata Y todas las solteras en el baile se arrebatan Y todas las solteras en el baile se arrebatan Wim King y Dano Los expertos Junto a Lore y Roque Me gusta El DJ siempre la pone 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 Pone la música que suena Pone a bailar a las nenas Pone la música que suena Pone a bailar a las nenas Papamos los DJs Que esta noche no vamos de jodas Fiendes que se burla toda hora Vámonos DJ, que en la noche andamos de gira, todo con el trago bien arriba Vámonos DJ, que en la noche no vamos de jodas, fiat y que se apura toda hora Vámonos DJ, que en la noche andamos de gira, todo con el trago bien arriba Y tomamos el control, tenemos el control, hasta que amanezca, se armó el control Tomamos el control, tenemos el control, hasta que amanezca, se armó el control Si tu chica te dice que la tuya le gusta, ponete el piso tanta que la mía le encanta Se sube a los parlantes cuando está borracha, está bien atrevida y siempre se agacha Ella se agacha, gacha, 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 gacha y se le ve la tanga, 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 tanga Ella se agacha, gacha, 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 gacha y se le ve la tanga, 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 tanga Ella se agacha y se le ve la tanga, cuando está borracha muestra la bombacha Ella se arrebata, bata, 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 está bien atrevida y siempre se arrebata, bata Y ahora en el baile todas se arrebatan Bata, 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 bata Y todas las solteras en el baile se arrebatan Y todas las solteras en el baile se arrebatan Lore, rock, me gusta Joaquín y Dago, los expertos Pa' que sepan cuántos pares son tres botas, papi Capo Music Mira cómo se mueve, cómo baila y camina Nena estás hermosa pero un poquito atrevida Se te ve bien buena, te has hecho una asesina Cuando pa' la calle todos te tocan bocina Pasa un camionero, le toca bocina Pasa un remisero, le toca bocina Pasa un fletero, le toca bocina Pasa un motoquero, le toca bocina Tócamela, tócamela, tócame bocina Tó, tó, tócame bocina Tócame, tócame, tócame bocina Tó, 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 tócame bocina Mami, a ti te gusta cuando te tocan bocina Pa' que a mí me encanta cuando me tocan bocina Tócamela, tócamela, tócame bocina Tó, tó, tócame bocina Tócame, tócame, tócame bocina Tó, 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 tócame bocina La mano pa'l piso, la cola pa' atrás A ella le gusta que le toque, que le toque, que le toque, que le toque, que le toque la bocina A ella le gusta que le toque, que le toque, que le toque, que le toque, que le toque la bocina Mira cuando se mueve, como baila y camina Nena estás hermosa, pero un poquito atrevida Se te ve bien buena, hasta se es una asesina Cuando pa' la calle todos te tocan bocina Man King y Dago, los expertos Lore, Roque, me gusta Pasa un camionero, le toca bocina Pasa un remisero, le toca bocina Pasa un fletero, le toca bocina Pasa un motoquero, le toca bocina Tócamela, tócamela, tocame bocina, to, to, tocame bocina Tócame, tócame, tócame bocina, to, 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 tocame bocina Mami, a ti te gusta cuando te tocan bocina Pasa a mí me encanta cuando me tocan bocina Tócamela, tócamela, tócame bocina, to, 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 tocame bocina Tócame, tócame, tócame bocina, to, 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 tocame bocina La mano pa'l piso, la cola pa' atrás A ella le gusta que le toque, que le toque, que le toque, que le toque, que le toque la bocina A ella le gusta que le toque, que le toque, que le toque, que le toque, que le toque la bocina Mira como se mueve, como baila y camina. Me arrastras hermosa, pero un poquito atrevida. Se te ve bien buena, estas es una asesina. Cuando pa' la calle todos te tocan bocina. Lore, Roque, me gusta. Juan King y Dago, los expertos. El ronde que dije, lo dije. Capo Music.